Hace algunos días un suscrito me preguntó cuál era mi opinión sobre los periféricos inalámbricos Y para ser sinceros con todos ustedes, la verdad yo nunca había probado ningún mouse ni teclado inalámbrico Así que decidí deshacerme en antiguo mouse Y darle la oportunidad al G502 Lightspeed de Logitech Pero antes de continuar, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador Este video ha sido posible gracias a Xtreme Hardware Una tienda dedicada a la venta de hardware periféricos y ensamblajes con la mejor asesoría Están ubicados en la ciudad de Medellín, en el Centro Comercial Monterrey Muchas gracias a Xtreme Hardware por patrocinar este video Y continuamos con el video de hoy Este es un mouse que lleva bastante tiempo en el mercado Antes me parecía innecesario hacer un review ya que hay muchos videos que hablan del tema Voy a narrarles mi experiencia y cómo me he sentido con él después de dos semanas de uso Así que vamos sus características un poco por encima Y como algo bastante común en nuestro canal Los conceptos que considero importantes para entender cómo funciona Su sensor es el Giro 25K Estamos hablando de un mouse de sensor óptico Verán, para que entendamos que es un sensor óptico Podemos imaginarnos como la cámara ráfaga de nuestro celular Este modo de foto se encarga de tomar varias fotografías en cuestión de segundos Así mismo podemos comparar el sensor de este ratón Este ratón se divide en una fuente de luz y una cámara integrada La fuente de luz se encarga de iluminar toda la superficie Mientras que la cámara integrada captura las imágenes rápidamente Todas estas imágenes se envían al computador, se procesan y se traducen en movimiento Lo cual se traduce en una mayor precisión de mouse, de trayectos Y siendo esa bala que pudo haber ido a la cabeza y fallamos por falta de precisión Al inicio uno de mis mayores miedos era que me resultara un mouse pesado Ya que tiene que tener la batería incluida Pero en realidad me resultó un mouse bastante liviano Pesa tan solo 114 gramos Y trae algunas pesas para aumentarlo hasta 16 gramos de más 4 pesas pequeñas de 2 gramos y 2 pesas grandes de 4 gramos La verdad no conozco a nadie que quisiera agregarle 16 gramos de más a su mouse También pensé que me iba a sentir bastante incómodo teniendo que estarlo cargando constantemente Llevo 2 semanas con este mouse y solo lo he cargado una vez Obviamente la batería con el tiempo se deteriora Pero según sus especificaciones al inicio tendríamos 60 horas de batería sin RGB 48 con ese pequeño RGB Otro punto que me resultó bastante curioso fue el botón para bloquear la rueda del mouse Y aunque lo he usado bastante para programas de edición, navegar por internet y demás cosas No le hizo gran relevancia a este botón, pero me parece algo interesante Pero como les dije aquí vamos a hablar desde mi experiencia con un mouse inalámbrico ¿Realmente valen la pena los periféricos inalámbricos? La respuesta corta es un rotundo sí Pero para lo que es el día a día un mouse gamer la verdad es bastante inútil Solo se le saca provecho en ciertos escenarios como shooters o otros juegos de precisión exigente Pero realmente no vale la pena gastarte tanto dinero en un mouse que simplemente debas utilizar para navegar por internet Si ustedes se pueden permitir un mouse de alta gama inalámbrico se lo recomiendo sin duda alguna Ahorra mucho espacio en el escritorio, te sientes más cómodo Pero para la cotidianidad hay cosas en las que debes de priorizar tu dinero Además de que puedes hacer algo genial como esto Para resumir mi experiencia con los periféricos inalámbricos siempre ha sido positiva Pero considero un poco innecesario tenerlos Más que necesidad veo que es un lujo que mucha gente se puede permitir Y para conseguir un buen mouse que tenga buena respuesta Pues hace falta gastarse buen dinero Y aunque el mouse es la parte más importante para jugar Puedes adquirir un muy buen mouse por mucho menos costo Tener el mismo rendimiento Y el resto invertirles en algunas otras partes que considero más importantes ¿Es necesario? No, para nada ¿Vale la pena? Totalmente así Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!